El preámbulo de lo que sucedió el fin de semana con estos ciervos, cuéntanos cuál es la información que se tiene hasta el momento de este corte del tejido, si ya están todos los ciervos nuevamente dentro del parque. Sí, buenos días para todos, muchas gracias por interesarse. Sí, la información que tenemos es que los ciervos han vuelto al corral y están todos dentro del parque. Es una zona bastante grande donde están hoy por hoy los ciervos damas que fueron los que se escaparon, pero por el recuento inicial que hizo el equipo del parque con la doctora Leisa Goyen, entendemos que sí, que están todos los ciervos de vuelta al corral. Bien, Federico, ¿cuál sería la sospecha que tienen ustedes detrás de esta rotura del vallado? ¿Qué podría haber originado? Porque también se especuló mucho sobre, que podría haber sido un intento de robo, también se especuló sobre los animalistas, que era como una acción animalista. A ver, no tenemos ninguna información específica de qué puede haber causado. Nosotros, el parque es muy grande, hemos tenido últimamente algunos episodios de vandalismo habitual, no cotidianos, pero habitual, y hoy por hoy no tenemos ninguna sospecha de qué puede haber causado el... Digo, ¿cuál fue el motivo por la rotura y la salida de los ciervos? Si fue por robo o si fue por algún otro tipo de acción. Bien, ¿les está faltando, digamos, mecanismos de seguridad o de control dentro del parque? A ver, sin duda que lo que pasó nos demuestra que no tenemos todavía y no pudimos implementar la seguridad suficiente para evitar este tipo de situaciones. Les reitero, el parque es un parque muy grande, tenemos alguna dificultad de conectividad que lo vivimos ahora, es decir, sistema de cámaras y de monitoreo remoto se hace muy difícil en esas zonas alejadas de aquí de la entrada, pero lo que estamos haciendo es reforzando el personal presencial, digamos, las rondas de guardia de seguridad para intentar evitar este tipo de situaciones. Bien, ¿se está previsto cuándo va a abrir el parque de vuelta? No, estimamos que es la próxima semana, yo ahora le voy a pasar a Carmen que es quien ha estado trabajando con el equipo de veterinarios y el equipo de acá del parque. Nosotros tenemos una situación particular que es que se ha identificado que los animales también pueden contraer COVID y bueno, estamos implementando todos los protocolos que permitan que el regreso de todas las personas al parque sea con las máximas condiciones de seguridad tanto para los visitantes como para los animales. Carmen, capaz que tiene algún dato más en ese sentido. Sí, buenos días. Buen día. No, lo que pasa es que no es solo un protocolo, que hay que hacer protocolo para reingreso de los animales, para acá hay mesas de parrilleros, entonces de seguridad, de reforzar baños, o sea, entonces todo eso es implementar desde personal, protocolos, cerramientos y bueno, es un lugar grande y tenemos que asegurarnos que una vez que se ingrese, se ingrese con la seguridad. Carmen, recién nos preguntábamos cuál era, todos nosotros hace mucho que no vamos al parque y nos preguntábamos cuál era el estado actual del parque, vos como directora técnica, ¿cómo lo valorás? Bueno, el parque está, pasaron tres meses, ¿no? O sea que el parque está en las mismas condiciones, lo que sí en estos tres meses ya estamos terminando por suerte el hospital veterinario, después si quieren incluso lo mostramos, y bueno, que eso va a ser, la verdad, que nos va a cambiar bastante para todos, ¿no? Sobre todo para el tipo de actividad que también hacemos, que ahí es donde a su vez recibimos todos los animales decomisados de la Dinama, es la primera área de cuarentena, es en el hospital veterinario de aquí. Bien, tenemos una duda Carmen y Federico, es que nuestro camarógrafo, nuestro productor, se le están acercando las llamas, que vivimos un movimiento y además estamos... Jamás atacando, acercando, a pedir alimentos. No, no atacan, claro, acercando y quizás se corrieron, o estábamos hablando de la publicidad de la llama que llama y empezó a sonar un celular. Sí, sí, estamos juntos. Por eso nos reímos de acá. Ese fue un error nuestro, de que no pagamos el celular. Se ha ido mucho de que no... Perdón, sí. Un comentario, ¿les puedo agregar un...? Sí, claro. Nosotros estamos, la intendencia está en un proceso que ya lleva un par de años de reconversión de lo que era el zoológico de Villa Dolores. Sí, también hablamos de eso. El proyecto Ecoparque incluye también obras aquí en Lecoc, es decir, incluso el corral donde estaban los ciervos, nosotros hoy tenemos más animales, producto de los animales que se están trayendo de Villa Dolores, para aquí, para habitas más adecuadas. Es decir, hay una serie de obras que la intendencia está encarando en Lecoc para permitir el desarrollo del proyecto en Villa Dolores. Claro. ¿Cuántos animales Carmen tienen ahora? En el parque. ¿Cuántas especies? ¿Animales? Sí. Y tenemos unas 600, 650 individuos de unas 30 especies. Bien. ¿Y cuánta gente, antes de que cerrara, solía visitar el parque? Y no tengo yo esos datos porque yo no hago la contabilidad del público. Sí, pero sin duda, los fines de semana, sobre todo, estábamos hablando de, podían llegar a 2, 3 mil personas cada día, porque como decía Carmen, está la parte zoológico, digamos, de animales, pero también hay toda una parte de parque, toda una parte, perdón, de parque, parrilleros, espacio para que la gente pueda dispersarse, que sobre todo en la zona oeste es muy valorado. Creo que muchos montevideanos deberíamos estar más cerca del parque, porque es un lugar muy lindo de Montevideo que muchas veces... Claro. ¿Cuántos animales se trasladaron para este proyecto Leco Parque del zoológico, perdón, al parque Lecoc? Mirá, se trasladaron los avestruces, se trasladaron 30 ciervos, se trasladaron todos los emu, gato montés, mano pelada, loros, citácidos, te tendría que seguir haciendo el inventario mental. Sí, nos quedan algunos todavía, porque, bueno, nos agarró justo esto, la pandemia, y claro, y no podemos, para seguir haciendo traslado a animales, hay que juntar personal, y entonces está contraindicado hacer ese tipo de maniobras en este momento, pero, bueno, en cuanto, yo creo que ya en este momento ya reintegramos a todo el equipo veterinario, porque lo habíamos separado en equipos, algunos lo teníamos en la casa, por las dudas, ¿no?, que tuviéramos que los que estábamos trabajando nos enfermáramos, vinieron a otro equipo. Al presente ya está todo el equipo trabajando, y, bueno, esperamos terminar la brevedad de todo eso. Perfecto. Bien, por último, Federico, quedan algunos animales en Villa Dolores, ¿y cuándo se va a inaugurar ese ecoparque? Digo, más allá de la pandemia, en este caso, digo, está toda la ubera también. ¿Qué proyectos había? Sí, sí. A ver, el proyecto ecoparque, rápidamente, incluía tres áreas, ¿no? El planetario, lo que es el parque de la amistad, que es la parte de adelante del antiguo zoológico, y el sector zoo. Planetario ya lo inauguramos en diciembre pasado, sector parque de la amistad, estamos inaugurando en las próximas semanas, y el sector zoo, nosotros estimamos que podríamos estar inaugurando una primera etapa para fin de año. Los animales que van a quedar allí son o los animales que por algún motivo particular o de edad o de característica no se pueden trasladar, por ejemplo, el tigre, que va a quedar allí por la edad que tiene, por las condiciones en que llegó al parque, que era un tigre de comiso, de un circo, que no tenía ni garras en su momento, por lo tanto no existen muchas otras alternativas, y algunos animales de fauna autóctona, que es el objetivo del parque, de lo que va a ser el ecoparque, un espacio de conservación y rehabilitación de fauna y flora autóctona, o por lo menos regional. Federico Cortita, para el cierre, ¿cuándo vuelve a abrir el planetario? Y bueno, lo que pasa es que el planetario, ahí estamos esperando los protocolos que pueda aprobar el Poder Ejecutivo, el planetario funcionaría similar a lo que es una sala de cine, por las características, por lo tanto, nosotros, tanto en planetario como, por ejemplo, en los museos, estimamos que el museo es la próxima semana, y planetario, bueno, cuando esté el protocolo del Poder Ejecutivo que habilite los espectáculos en cines y demás, tenemos todas las condiciones para reabrir. Bien, muchísimas gracias Federico Penino y Carmen Leisa Goyen por este contacto, y bueno, quedamos a las órdenes. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, nos vamos con las llamas. Pero son amigables con las cámaras, se ven, ¿no? Sí, por supuesto. Porque se acercaban, miraban. Gracias. Gracias. Gracias.